Hey, hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Ark Survival Evolved Y hoy estamos en nuestra hermosa, hermosa, hermosa serie Ya han pasado cuatro días de que nos radiaron los hijos de puta eso Los cuales voy a exponer lo más probable que sea en el siguiente o siguiente video No estoy muy seguro, pero tengo que demorarme por medidas de seguridad, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero bueno, hemos construido, hemos aprovechado el doble XP bastante Déjame de por sí, qué gracioso se ven los frontitos estos, ¿eh? Le voy a dar miedo a esta porque nadie la había puesto comida, no sé por qué Pero bueno, vamos a ponerle cosas a esta A ver, acabo de ver a alguien pasar si no me equivoco Bueno, los animales que hemos tameado y los que tenemos todo eso son estos dos dragones Pronto tendremos más Tenemos unas cuantas cositas, estamos haciendo la base más y más difícil de radiar Por eso no he hecho muchos videos Es decir, sí he hecho videos, pero no he hecho No sé si me entienden Estamos intentando de que no nos raiden Y bueno, al parecer vamos bastante bien Ya les quiero decir que pronto estaré subiendo videos de Rainbow Six The PlayerUnknown's, ¿cómo se llame? No tengo puta idea Fortnite si les gusta Y estaré subiendo un montonazo, montonazo de videos de Ark Pero quiero decir que todo eso se lleva un tantito de tiempo Ya que estoy preparando ahora lo que viene a ser la base Para después empezar a divertirnos, esto es lo otro Y esto es lo otro, ¿no? En serio, ¿por qué los animales de Ark son tan graciosos cuando son chiquiticos? Mira esto que se llama Bebé lobo gigante Qué bonito, ¿eh? Estaré explicando prácticamente Ya pueden ir viendo ahí abajo En esto de las cosas que tengo Lo que les saqué, les saqué un palo ascendente cuando nos radiaron Ya explicaré cómo me escapé con las cosas Es decir, el siguiente video Creo que debería ser el siguiente video A lo mejor no es Pero solo esperen que en el título diga defensa Estaré explicando todo lo que pasa Prácticamente exponiendo el server Porque los halfers son unos hijos de puta Y todo ese tipo de cosas Ahora, en este episodio Como pueden ver estamos en The Island Intentamos ragnar No nos funcionó Pero bueno A lo mejor hubiéramos intentado otro server de Ragnarok Si nos hubiera funcionado Eso no lo sé yo Eso no lo sabes tú Pero bueno Dijimos vamos a renunciar a eso Y nos está funcionando súper súper bien En... ¿Cómo se dice? En The Island Más adelante Haré directos todo esto También tienen que darse cuenta Que quiero empezar a hacer muchos videos de Rainbow Six Para ver si lo puedo subir Dos o tres videos a la semana de Rainbow Six Todavía lo principal del canal será Ark Porque es un juego que se lleva tiempo Lo quiera o no Es decir, una vez que ya empiezas aquí Tienes que darle tu tiempo a esto Si no Te jodes Algo que me gusta de los dragones Que tienen mucho peso Y al tener mucho peso Puedo venir a hacer viajes en el volcán de... Después de Ossidiana Todo eso Obvio que no vengo a buscar metales O bien el Lankylo y el Quetz Pero... Ossidiana y todo eso Soy más rápido Puede ser Ponerlo por acá Les voy a traer un rideo Que hice al final de esto Porque esto ya sé que Son de estos episodios aburridos En los que estoy famiando Eh... Pero ahora muchos de estos Les voy a traer un rideo Casi casi al final De esto Eh... Fue un rideo pequeño Fue bastante fácil Fue entra, corre Y bum 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 Si que no fue nada difícil Pero bueno Fue un rideo Esta vez Creas o no Es decir Cada cual tiene su propia opinión Eh... Pero mi opinión Es que hemos avanzado Súper rápido En este nuevo mapa Es decir Llegamos cuatro putos días Están por eso Cuatro días Y ya tenemos todo esto Ya sé que Muchos dirán Que si yo hago más Yo hago menos Es decir En realidad No me interesa Lo único que estoy diciendo Es que Es decir Antes nosotros No hubiéramos hecho esto En cuatro o tres días Eh... Cuando ahora Lo hemos hecho Es... Es decir Es súper súper increíble Pero bueno Eh... Y... Y... Y seguimos haciendo cosas Es decir Porque cuando yo me desconecté ayer No teníamos No teníamos Un montón de cosas Que tenemos ahora Así yo me desconecté O alguien se desconecté Seguimos haciendo cosas Y eso es lo mejor Que tiene esto Ok, ok Aquí está mi dragón Winter Green Es como Winter Significa No sé cómo se dice en español Pero es esto De esa Es como la navidad Se puede decir Eh... Y Green Es que es verde Como pueden ver Tiene las alas verdes Y es así como de navidad No, no sé Está un poquito raro Y este es Toxility Porque es de veneno Y es tóxico Hace sentido Espero que sí Pero bueno Este es una bestia En lo que viene a ser Por Dios ¿Qué acaba de pasar? Oh my God Me va a caer Lo otro Pero bueno Aquí está Eh... Lo que viene siendo El dragón de él El cual yo uso bastante también Porque es una bestia Es decir Es 100 niveles Casi creo Más que el mío Y 100 niveles Son 100 niveles Eh Y ahora me pregunto Que mierda es eso Hmm Pero bueno Eh... Aquí voy a enseñar Las estadísticas Mucha carne Podría Pero bueno Tiene 20.000 De vida Mío Solo tiene 10.000 11.000 Porque es 10.900 Pero este tiene 20.000 Es una bestia En lo que te digo Hemos ya tanqueado No muchas torretas Por supuesto Porque se muere Nada Nada Aquí es invencible Tiene 900 de pesos El dragón Es una bestia Más que súper bonito Es decir Es uno de los mejores dragones Que he visto hasta ahora No quiero decir Que es mejor Porque sí he visto Que hay unos cuantos Que son mejores Pero Es bastante bueno Para lo que nos necesitamos Pronto Deberíamos tener Unos cuantos mejores Peores Etc Pero Los tenemos que tener Estamos intentando También cerrar Acá adelante Y hacer un buen cuadrado Para los brontos Y eso Hacerlo más imposible Que no nos raideen Y si podemos Estar defendiendo Cuando nos intentan Raidear Que no nos raideen Que no nos toquen Ahora que les he enseñado Toda la base Y todo eso Les voy a poner Ya raideos Al final En serio Sé que esto no es Un episodio Como wow Que buen episodio Pero Si sé que Estamos creciendo Un dodo Que mierda Ok Eso Lo que estaba diciendo Sé que no es un episodio Esto a lo otro Pero por lo menos Es algo Para informarlos Y decirles Que estamos mejor Que nunca Tenemos lo mejor Esta vez Que nunca Y bueno Otro dodo Aquí adolescente Pero que mierda Como siempre Cuídense Suscribanse Y Ahí viene Raide Bye bye Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!